Con el corazón a mi, hoy te canto Guayaquil Eres mi equipo, eres mi pasión, y todos queremos verte campeón Con el corazón a mi, todos somos Guayaquil Guayaquil City, hoy vas a jugar, mi chava quiere verte ganar Y dejarás todo en la cancha, y vamos a gritar tus goles Guayaquil City, vamos mi equipo, cuenta conmigo, una ciudad entera está contigo Guayaquil City, vamos campeones, tu alegra siempre nuestros corazones Guayaquil City está subiendo, Guayaquil City está creciendo Con el corazón a mi, hoy te canto Guayaquil Guayaquil City, vamos mi equipo, cuenta conmigo, una ciudad entera está contigo Guayaquil City, vamos campeones, tu alegra siempre nuestros corazones Guayaquil City, vamos mi equipo, cuenta conmigo, una ciudad entera está contigo Guayaquil City, vamos campeones, tu alegra siempre nuestros corazones Guayaquil City, vamos campeones, tu alegra siempre nuestros corazones